Hola a todos. Hoy nos adentraremos en el mundo de un medicamento llamado Relugolix, comúnmente conocido por su nombre comercial, Orgobix. Como en todas nuestras discusiones, esto tiene fines educativos. Si tiene preguntas o inquietudes relacionadas con la salud, siempre consulte a un profesional médico. Descripción. Relugolix, a menudo reconocido por su nombre comercial Orgobix, es una tableta oral diseñada para bloquear los efectos de ciertas hormonas en el cuerpo. Se utiliza principalmente en el tratamiento del cáncer de próstata avanzado. Relugolix actúa reduciendo la cantidad de testosterona en su cuerpo, una hormona que puede promover el crecimiento de las células del cáncer de próstata. Orgobix, al disminuir los niveles de testosterona, ayuda a ralentizar el crecimiento y la propagación del cáncer de próstata. Advertencias. Relugolix viene con su conjunto de precauciones. Este medicamento puede causar cambios en la actividad eléctrica de su corazón, lo que puede ser fatal. Es esencial informar a su proveedor de atención médica si ha tenido problemas cardíacos o un ataque cardíaco, especialmente si toma medicación para tratar arritmias cardíacas. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar Relugolix, es necesario considerar varios factores. Informe a su proveedor de atención médica si es alérgico al medicamento o si tiene antecedentes de problemas cardíacos, síndrome de cúte largo, desequilibrio electrolítico, diabetes, derrame cerebral o coágulo de sangre. Además, informe a su médico si está embarazada, planea un embarazo o está amamantando. Tomar Relugolix durante el embarazo puede dañar al bebé por nacer o causar un aborto espontáneo. Es esencial que los hombres utilicen anticonceptivos mientras toman este medicamento y al menos dos semanas después de la última dosis. Efectos secundarios. Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios y Relugolix no es una excepción. Los efectos secundarios comunes de este medicamento incluyen sofocos, aumento de los niveles de azúcar en sangre, aumento de triglicéridos, dolor muscular y articular, disminución de la hemoglobina, fatiga, estreñimiento y diarrea. Si nota algún signo de reacciones alérgicas como urticaria, dificultad para respirar, hinchazón de la cara, labios, lengua o garganta, busque atención médica de inmediato. Además, si experimenta dolor o presión en el pecho, dolor que se extiende a la mandíbula o hombro y náuseas, es crucial buscar ayuda médica de inmediato. Interacciones. Relugolix podría interactuar con otros medicamentos. Es crucial informar a su médico sobre todos los medicamentos, suplementos y productos Herbels que está tomando actualmente para evitar interacciones adversas. Específicamente, evite usar otros tratamientos hormonales para el cáncer a menos que su médico se lo indique. Dosis. La dosis correcta es vital para la efectividad de cualquier medicamento. Siempre siga las recomendaciones de su médico al tomar relugolix. La dosis típica para el cáncer de próstata avanzado en adultos es de 120 mg por vía oral una vez al día. Asegúrese de estar tomando la dosis correcta y nunca altere su dosis sin consultar a su proveedor de atención médica. Evitar. Mientras esté tomando relugolix, se recomienda evitar los productos de pomelo, ya que pueden provocar efectos secundarios no deseados al afectar la forma en que el medicamento actúa en su cuerpo. Además, los hombres que toman relugolix deben usar anticonceptivos eficaces para prevenir el embarazo durante el tratamiento y al menos dos semanas después de la última dosis. Preguntas frecuentes. Algunos podrían preguntarse sobre las restricciones de edad para relugolix. Actualmente, su seguridad y eficacia en personas menores de 18 años no están bien establecidas. Siempre es mejor consultar con un proveedor de atención médica para cualquier consulta específica relacionada con este medicamento. Cierre. Eso concluye nuestro resumen de relugolix. Recuerde, esta información tiene como objetivo educar y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Siempre consulte con un proveedor de atención médica para cualquier pregunta o inquietud. Gracias por acompañarnos.